Namaste. Muy buenas a todos. Vamos a hablar acerca de Ajna, que es nuestro sexto chakra, que está aquí, es un chakra de color azul índigo, es un azul muy profundo o también de color violeta. Nuestro sexto chakra es muy muy importante porque es el chakra que despierta nuestra intuición. Representa también al elemento mente, o sea, tiene que ver con todos tus pensamientos, tu forma de ver las cosas, tu forma de tomar decisiones. Es realmente un chakra clave en nuestra forma de vida. A nivel físico, se encuentra aquí en el entrecejo, entonces representa todo lo que tiene que ver con tu cabeza, tus ojos, tu boca, tus dientes, oídos, tus orejas y el cerebro. Todo el cerebro, el cerebelo, lo representa también este chakra y también nuestro sistema nervioso central. Nuestras acciones, nuestras formas de reaccionar. reaccionar. ¿Qué más de este chakra? Es que es muy completo. Tiene que ver con nuestra inteligencia y tiene que ver con nuestra sabiduría. El universo nos ha creado a todos los seres con la sabiduría absoluta. Lo que pasa es que bloqueamos esta forma de ver, de observar, de visualizar y tener esa forma de identificar las cosas desde arriba. Una visión muy completa, muy global. Entonces, a través del trabajo físico y también, por supuesto, de la meditación, se libera, se armoniza el sexto chakra. La meditación es fundamental para poder trabajarlo, pero también podemos hacerlo a través de posturas, de asanas de yoga, donde estimulamos este chakra. ¿Vale? Que lo vamos a ver ahora. Cuando uno tiene este chakra desequilibrado, puede tender mucho a la confusión, a no tener claridad, porque lo que representa este chakra es la clarividencia. Entonces, tú lo tienes bloqueado, tú puedes sentir muchísima confusión en tu vida o, por ejemplo, si tienes que tomar una decisión, crear un proyecto. Por eso es importante mantenerlo siempre alineado y armonizado. Cuando está equilibrado, tienes esa visión como de un pájaro desde arriba, que contempla todo, que pone atención en todo y tiene mucha calma. Hay que ir siempre pasito a pasito, observando cada detalle, para también mantener este chakra en su equilibrio y tener esa visión completa desde arriba de todo lo que nos sucede. Bien, vamos a practicar un poco. Entonces, nos vamos a enfocar en nuestra vista a mirar la punta de nuestra nariz. Vamos a focalizar toda nuestra atención aquí. Como no es fácil porque los ojos se te van hacia y hacia el centro, vamos a practicar colocándonos un dedo en la punta de la nariz. ¿Vale? Entonces, tú colocas tu dedo, miras el dedo y luego lo alejas y lo vuelves a acercar, para ir acostumbrando a mirar la punta de tu nariz. Continuamos un poquito más. Y vas observando también como tu mente que se centra. Una vez más. Y soltamos. Tú aquí puedes cerrar los ojos y llevar tu mirada interna hacia la zona interna hacia el entrecejo, hacia la zona del ajeno. Muy bien. Y abrimos nuestros ojos. ¿Vale? Nuestra primera postura es Balasana, la postura del envión, donde nos vamos, te sientas sobre tus talones y bajas la frente al suelo. ¿Vale? Apoya justamente esa zona representada por este chepe y dejas caer tus brazos. Dejas que poco a poco el cuerpo se descargue y tú puedes omirar la punta de tu nariz o mantener los ojos cerrados y unas cuantas respiraciones. Inhalas profundo por tus dos fosas nasales, refrescando tu cerebro. Exhalando. Exhalando, eliminas todos aquellos pensamientos que no necesitas. Inhalas y refrescas. Exhala o elimino lo que no necesitas. Exhala. Última vez. Inhalamos. Y exhala. Aprovechando que estamos en Balasana, vamos a entrelazar las manos por detrás de la espalda, vamos a estirar los brazos, rotar los hombros y vamos a comenzar a subir poco a poco las caderas y dejas que tu cabeza ruede hasta que la coronilla se coloca sobre el suelo. ¿Vale? Vas a sentir una gran presión en la coronilla. Intenta elevar tu abdomen hacia arriba, meterlo hacia arriba y contrarrestar un poco el peso. ¿Vale? Pero deja que fluya la sangre, deja que los brazos también por otra parte descarguen, pero sobre todo estás trabajando la limpieza de toda la zona de tu cabeza. Mantente aquí, respirando, observando y si puedes miras la punta de tu nariz para concentrarte. Muy bien. Y vamos a bajar los brazos, las caderas, soltamos las manos y permaneces en Balasana unos instantes para compensar. Muy bien. Estiramos los brazos hacia adelante, camina con la yema de tus dedos y ahora lo que haces es incorporarte a la postura de los cuatro apoyos, alineando las muñecas con los hombros y las rodillas con las caderas. Muy bien. Desde aquí, lo que hacéis, lo que hacemos es apoyar los antebrazos en el suelo, ¿vale? Y apoyar los dedos de los pies. Levantamos las rodillas, ¿vale? Es como hacer al Mukha Svanasana, pero con los antebrazos y manos apoyadas. Y ahora, tu mirada va hacia las rodillas, tu pecho va hacia las rodillas. Intenta, si puedes, bajar los talones y luego, si tú puedes y te resulta cómodo, mira la punta de tu nariz. Seguimos siempre estirando las caderas arriba y atrás, ¿vale? Manteniendo el apoyo de los antebrazos fuerte y dejando que la cabeza caiga hacia abajo para que la sangre retorne con facilidad a nuestro cerebro, a nuestros ojos, a todo lo que está en la cabeza. Muy bien. Bajamos las rodillas para descansar un momento. En balaza, siempre recurrimos a la misma postura. Puedes dejar los brazos flexionados aquí delante o llevarlos atrás, como tú prefieras. Volvemos a estirar los brazos hacia adelante, incorporamos el tronco, la cabeza y apoyamos los dedos de los pies. Volvemos a bajar los antebrazos, pero esta vez entrelazamos los dedos de la mano, ¿vale? Intenta sentir con fuerza esos antebrazos hacia abajo, presionando. Y cuando haces esa presión, ese empuje, levantas rodillas, ¿vale? Vamos a dar dos pasitos atrás con los pies y de forma dinámica, inhalando, mira la punta de tu nariz, vas hacia adelante con el pecho, metes el abdomen, bajas caderas y exhalo atrás. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, inhalas, exhalas. Dos más, inhalo, exhalo, inhalas, exhalas. Damos dos pasitos adelante y bajamos las rodillas, descargamos en balazada. Llevas tus manos, tus brazos hacia adelante, estirando. Inhalo, inhalo, me incorporo. Exhalo, voy a el mukha sarasa. Ahora directamente para la boca invertida, dirigiendo mi mirada hacia las rodillas, el pecho hacia las piernas, hacia atrás, reajusto y respiro. Mira la punta de tu nariz e intenta llevar una respiración profunda hacia la zona del entrecejo. Bien. Mira hacia adelante entre tus manos, levanta un poco los talones, flexiona las rodillas y vamos a dar dos pasos, pero cruzando un pie, el pie derecho hacia la izquierda y el otro pie por detrás a la derecha. Me siento. Muy bien. Vamos a hacer una postura fácil de cruce de piernas, su casa. La postura es fácil. Un talón debajo de las rodillas, los talones debajo de las rodillas. Estaba siendo medio lotus, se me estaba enredando. Vale. Intentar que los talones se alejen un poco de la zona del pubis. Muy bien. Volvemos a llevar los brazos hacia atrás y cogemos esta vez los codos. Mira la punta de tu nariz, inhalas y al exhalar, alargando tu espalda hacia adelante, tu pecho hacia adelante, vas flexionándote desde las caderas lentamente. Primero intenta largar mucho en diagonal. Sentir que tus caderas izquierdas quedan en el suelo. Y poco a poco, mirando la punta de tu nariz, cambias la mirada hacia el suelo y bajas todo lo que tú puedas. Quizás puedes llegar hasta tocar con tu frente, la tierra. Respira de forma natural. Siente la conexión de tu entrecejo, de tu intelecto, de tu sabiduría con la tierra. Para salir tienes que recoger el abdomen, alargar tu espalda hacia adelante, mira la punta de tu nariz y te elevas. Soltamos nuestros brazos, soltamos la mirada y te das como un impulso hacia atrás para colocar las manos en el suelo y levantarte. Colocas los pies paralelos esta vez, juntos, y comienzas a caminar con tus manos hacia atrás, hacia los pies, en la línea de los dedos y te flexionas en utkatasana, en uttanasana, perdón. Dirige la frente hacia las rodillas, descarga el cuello y eleva hacia arriba tus caderas. Mantente aquí. Si no puedes tienes que flexionar rodillas, por ejemplo, o simplemente descargar poco a poco tu cuerpo, puedes también separar un poco los pies. Y vas permitiéndole a tu cuerpo que poco a poco baje lentamente. Desde uttanasana, entramos a pardo uttanasana, caminas con las manos hacia adelante y alargas el pecho para compensar. Mira la punta de tu nariz, metes el ombligo y exhala, vuelve a uttanasana. Haces unas cuantas respiraciones y nadando a arda uttanasana, caminas con las manos, aleja el pecho de tus piernas, crea una extensión en el cuello, intenta mirar la punta de tu nariz. Y por última vez entramos a uttanasana. Muy bien, volvemos con las manos hacia adelante y entramos en la uva invertida. Para los mukhas vanasana, para estirar, estirar, estirar. Mira hacia tus rodillas, mira la punta de la nariz. Mantente aquí unos instantes, abre tu espalda. Y volvemos a elevar talones y bajar rodillas. Y nos preparamos para sirsasana, la postura sobre la cabeza. Tus antebrazos separados al ancho de los hombros en el suelo, abre bien las palmas y los antebrazos hacia arriba y entrelaza los dedos, tratando de dejar el antebrazo hacia arriba para un buen apoyo. Bien, los que no tenéis práctica, los que no sabéis de esta postura, hacéis solamente la preparación. Luego, los que tienen más práctica suben hacia la postura sobre la cabeza. Entonces, colocamos la coronilla. La coronilla está, cuando termina la frente empieza la coronilla y esa es la parte que vas apoyando en el suelo. Bien, empuja tus codos y antebrazos al suelo y levanta las piernas. Y esta sería la preparación. Bueno, tú puedes juntar tus pies, por ejemplo. Si no puedes estirar las piernas, flexionarlas un poco. Las caderas siempre hacia arriba. Y para notar y que entiendas que no es solamente todo el peso en la cabeza, separa la cabeza del suelo y mira hacia adelante. ¿Vale? Esto sería una preparación para que tú observes cómo se apoyan los brazos. ¿Vale? Con la coronilla apoyada yo puedo ahora caminar hacia adelante lo que mi cuerpo me permita, alargando hacia arriba, mis caderas. Muy bien. Y los que tienen práctica suben hacia el sasana, los que no van hacia atrás, descansan y vuelven a la entrada, al principio. Muy bien. Poco a poco voy subiendo hacia el sasana. Siento mis antebrazos, siento mis codos, abro mi espalda en la parte alta y entro en esta verticalidad donde toda la sangre se dirige hacia mi coronilla, hacia mi cerebro. Mantengo aquí. Puedes, por supuesto, mirar la punta de tu nariz o cerrar tus ojos. Y para bajar, tú puedes bajar un pie primero, luego el otro. O si tienes más práctica, llevar tus caderas atrás, metiendo muy fuertemente el ombligo hacia adentro. Y comenzar a bajar ambas piernas con control. Caminas hacia atrás, bajas las rodillas y descargas en balasana. Muy bien. Manos cerca de las rodillas. Sube redombiando tu espalda hacia arriba lentamente. Lo último, que subes tu cabeza. Tienes muchísimas sensaciones cuando te incorporas de fluidez, de descanso del cuerpo, de sentir el cuerpo abierto. Deja caer tus caderas hacia el lado. Y acabamos con Pachi Motanasana. Una postura de flexión donde se trabaja la interiorización. ¿Vale? Peina tus narcas hacia atrás, siendo bien los esquemas. Si tienes mala flexibilidad, las piernas puedes flexionarlas o usar un cinturón detrás del arco de los pies. Bien. Nos cogemos las plantas de los pies. Los que puedan, si no también puedes coger más atrás. Y ahora, mete la tripa, inhala, estira y alarga. Alarga bien tu espalda, lumbares, dorsales. Tira de los ojos un poco hacia atrás. Y ahora lentamente tu mirada a la nariz. Tu barbilla al pecho. Y con una exhalación comienzas poco a poco a flexionarte desde las caderas. Flexionas también tus codos hacia afuera, hacia abajo. Y muy poco a poco comienzas esta flexión completa. Mirando la punta de tu nariz, tomando atención en tu cuerpo. En cada pequeño movimiento que haces. Y cada apertura que haces en tus vértebras. Cada apertura que haces en tu mente también. Y también. Mantén siempre el alargue de tu espalda al inhalar y al exhalar profundizas en la flexión. Y quizás llegues con tu cara a tocar tus piernas. Para salir, mira hacia adelante. Inhala, estira y alarga sin soltar tus pies. Y exhala, soltamos y llevamos las manos atrás para compensar detrás de los hombros. Y abrimos el pecho hacia adelante, hacia arriba. Y la barbilla hacia arriba. Soltamos. Soltamos. a meditar. ¿Vale? Siempre es bueno entrenarte y luego dejar que no ha ganado tu cuerpo, simplemente observes como un testigo y contemples. Muy bien. El mantra que representa a Ajna es el mantra OM. Entonces vamos a despedir esta práctica, esta corta práctica, con las manos en el centro del pecho, alargando bien tu espalda. Inhalas. OM Namaste. OM 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 Gracias por ver el video